Ya estamos de regreso contentas, emocionadas porque hay en el foro un invitado al que amamos y les quiero compartir que el próximo 22 de octubre se llevará a cabo en el teatro Rafael Solana un espectáculo que combina actores consagrados en teatro con grandes temas clásicos de distintas puestas en escena y que lleva por nombre Broadboy por amor unidos y para platicarnos de lo que hay en este show nos visita nuestro amado, querido, divino, guapísimo, Gado Ramos. Eso, mi Gabo, pero por favor, para el desayuno, oigan, es de casa, ¿qué les pasa? Gabo, Gabo, hermoso, primero el concepto, por favor, de Broadway por amor unidos. Broadway por amor unidos es una obra que lleva musicales desde El Fantasma de la Ópera, Calle 42, The Hairspray, tenemos un chorro y son puros alumnos también, ahí tenemos imágenes, alumnos de la Escuela Broadway México. ¿Donde tú estuviste? Yo estudié ahí hace 15 años, hace por ahí, ¿no? Por ahí 14, 13, 12, 11, 10, pero hace un ratote, ¿no? La directora y productora es Ana María Collado y fíjate que es como reencontrarme con mis inicios, estoy como conductor invitado, ¿eh? No es que yo ande cantando y me haga loquillo. Ajá, yo te iba a preguntar eso. No, imagínate, yo aprendí tap con ellas, yo sé bailar tap, ¿no? Ah, ¿sí? Y hice comedia musical hace mucho tiempo y entonces me la encuentro en los premios Metro, exactamente haciendo la conducción para mi ABC TV y me ofrece ser el conductor con Laura Luz. Entonces ahora, pues ya fue la primera fecha, son imágenes de la primera fecha de este 15 de octubre y ahora viene 22 de octubre, está Mauricio Hernández que fue también parte de Los Miserables, está Antonio López III que fue parte del Fantasma de la Ópera, o sea, hay actores profesionales reconocidos. ¿Pero que han salido de ahí? No, o sea, son amigos de Ana María Collado, entonces nos unimos todos para apoyar a la escuela y a los alumnos que son el cuerpo de baile. Que saldrán de ahí para estas nuevas obras que se realizan. Es para que tengan esa experiencia profesional y obviamente los boletos están a la venta de Ticketmaster, también la taquilla del teatro Rafael Solana y lo más importante es que cubriendo ya los gastos, también ese dinero va para la escuela y para los maestros y los alumnos y para montar la obra cada año, ¿no? Claro, es que exacto, la obra, o sea, lo que está padre es que la obra va a tener este dinero que va justamente para la educación de estos chavos, que año con año, como bien lo mencionas, porque lo importante es que han ido recopilando diferentes obras de Hollywood para irlas haciendo en diferentes teatros, en este caso, en el que vas a participar tú. Rafael Solana, sí. Oye, Laura Luz, es tipaza, ¿cómo te sientes al micrófono con ella? No, no, una belleza, porque yo me acuerdo, o sea, que yo vi Brother Por Amor, de hecho, este concierto hace 10 años y Laura Luz también estaba como conductora, y ahora encontrarme, compartir escenario con ella, pues es una vibra bella, ¿no? Es pura, su apellido, es pura luz, es pura luz. Oye, mi querido Gawain, Broadway Por Amor, es que está muy interesante esto, que se van a estrenar o tenemos estrenos de obras como, bueno, que no han llegado a México, de hecho, como Hamilton, como Big Fish, como Ghost, Aladdin. Aladdin también, así que bueno, hay de todo, son los musicales más reconocidos de cada obra y poderlos tener en el escenario en México, pues es como un gran regalo, ¿no? Porque no llegan tan fácilmente esos musicales acá, ¿no? Oye, tú eres muy atrevido, igual dices ahorita que yo, ¿cómo voy a cantar? Pero yo te he visto hacer cosas en tu programa, o sea, yo creo que si te tienes ahí un coach o algo, podrías perfectamente también actuar en una obra así, ¿por qué no? Es que, mira, me encanta ser parte de los Metro, me unió también a este mundo, pero yo ya, yo empecé en Comedia Musical con Sergio, con Óscar Carapia, que ahora montó Sugar, que también montó Billy Elliot, toda la gente que está alrededor son mis maestros, Enrique Domínguez, Sergio Acosta también. Perdón, que te iba a decir de productores, ¿no? Como Alejandro Gow. También Alejandro Gow. Bueno, Alejandro Gow y Tina Galindo son ahorita los que están produciendo Sugar. Exactamente. Y entonces todos estos compañeros ahora son maestros, o sea, es como ver cómo va creciendo todo el mundo y encontrarme con ellos, pues es una belleza tener ese escenario. Oye, Gabo, los presupuestos para teatro en México, vimos cómo batallamos para los premios, bueno, me uno porque soy parte de los, me siento parte de los premios Metro, pero cómo se batalló, primero se cancelaba, luego no por falta de presupuestos, ¿cómo crees tú que es en este momento para el teatro, para lo que están haciendo en esta compañía? Lo que está pasando ahora también con este concierto es unirse, ¿no? O sea, desde los productores, luego vamos coproducciones, porque hay que sacarlo adelante, ¿no? Jesucristo es subestrella, la nómina que era, ¿no? O sea, tenías un gran concierto, obviamente fueras estrellas, ¿no? Y ahora con Sugar pues tienes un Aras de la Torre, que también es toda una compañía enorme. Ahora Chicago, ¿no? Chicago que llegó ahora con Vive Gaitán, se estrenó ayer. Sí, a León. Ayer fue al estreno de la prensa, sí, es cierto. Entonces ves también todos esos nombresazos que hay que llamar a la gente que venga al teatro, ¿no? Pero finalmente se usan esos nombres para que la gente asista, y la verdad es que no deberíamos ser codos con un boleto de teatro cuando vamos al cine y nos gastamos lo mismo, y no es lo mismo. No, y la dulcería, la dulcería del cine, no manches, hay que pagar la deuda externa, pero quiero pagarla. ¿Tú que tienes familia? ¿Tú porque vas con esposa y con hijo? El combo amigos es como enemigos, oye, ¿no? O sea, luego pones tarjetazos. Sí, 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 pero fíjate que al final de cuentas podemos estar en la peor crisis de la historia, lo que quieras, pero el público quiere entretenimiento, quiere divertirse, quiere el cine, quiere el teatro, entonces lo mejor es darle la mejor calidad posible. Y aprovechen, por favor, que tenemos dos por uno los jueves, dos por uno, para que compren su boleto, que vayan en familia. Obviamente, pues, es una salida muy linda, pero también es una forma de disciplina, ¿no? De mostrarle a tu hijo, a tu primo, todo el trabajo que lleva para poder llevar un show tan grande como este, ¿no? Con grandes luminarias arriba del escenario. Oye, Gabo, a mí entretene algo de tap, ándale, porque yo no sé, a ver. Ahí va, pero necesitas música, ¿vale? Ahora es sin música. No, sí me voy a apantallar. Ah, sin música. Ahí va, ¿con chiqui o sin chiqui? A ver. Ah, bueno, yo solo, aquí, mira. Ok, va. Shuffle, ahí va, es que no se puede acá, no tengo mis zapatos. Tú vas a poder. Shuffle, step, shuffle, step, mira. Y este es el búfalo. No, no resbala, no resbala. Pero lo hiciste muy bien. Sí, sí, sí. A ver, a ver, ahora que lo haga chiqui. Ahora, en serio, ahora, en serio. Por eso nada más soy el conductor del show, ¿no? Ay, yo lo estoy contigo, perfectamente, con todo el background que tienes. Ahora, en serio, es que me faltan mis zapatos, ¿no? No, faltan los zapatos, sí, yo sé, pero tú eres una belleza, eso no es malo. No hay pierna, me falta técnica. Tú eres teotólogo, mijo, todo lo haces bien, hasta el hijo lo hiciste. Yo soy un caso de éxito. Hasta el hijo le salió maravilloso. Hermoso, Valentín, gracias. Vamos, vamos. Te adoramos, Gabo. Gracias. Gracias, gracias. Te queremos. Gracias.